Hoy es 23 de junio del año 2015, estamos en Quesaltepeque, Departamento de la Libertad de El Salvador, en América Central. En este momento vamos a hacer una pequeña entrevista con Mercedes García de Lainez. Ella es una testigo de Jehová que se bautizó en 1960. A esta fecha, estamos grabando este video, ella tiene 55 años de ser una testigo de Jehová bautizada. A este momento, hemos hecho una encuesta a nivel de las ocho congregaciones que están en la ciudad de Quesaltepeque, y resulta que la hermana Mercedes es la más veterana de todos los testigos de Jehová. Por eso queremos hacerle, hay algunas preguntas un poco breves, la hermana Mercedes, ¿dónde fue el lugar donde se comenzó usted a reunir, el primer salón del reino, donde usted se comenzó a reunir, allá por las finales de 1950? ¿A dónde fue que se comenzó a reunir y de cuánto era la asistencia, hermana Mercedes? Me comencé a reunir por la Casa de Renderos. ¿Que está en el centro de Quesaltepeque? Está en el centro de Quesaltepeque. Ahí por donde era Exil, de verdad, y por la ZO, cerca de la ZO, ¿verdad? Muy bien. ¿Como cuántos se reunían, hermana Mercedes? Más o menos, como unos doce. Doce. Muy bien. De esa época, digamos, de la forma de... Usted, tengo entendido que a usted no le dieron un estudio bíblico, ¿verdad? Para llegar el testigo de Jehová, sino a través de que usted leyó alguna literatura. ¿Cómo fue que se dio esa situación? Donde yo trabajaba, dejaban la revista Talayla Despertar y después que la leían, el jefe, la cortaba en cuatro y la ponía para uso de ahí del trabajo. ¿Hacían cartuchos, verdad? O envolvían baterías. Ah, baterías. Y entonces, en cierta ocasión, yo tuve la ocasión de tomar una hojita y empecé a leerla. Me gustó la información y seguí buscando lo que seguía, lo que seguía. Y así fue como yo aprendí a conocer la información de la revista Talayla. Tengo entendido que usted, hermana Mercedes, se bautizó de 22 años, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que mi papá me contaba que usted era directamente la más jovencita del grupo, ¿verdad? Sí. Cuando usted se comenzaba a reunir. Ahora, ¿qué libro era el que estudiaban para bautizarse? De hecho, usted no lo estudió, pero se bautizó, ¿verdad? ¿Pero qué libro era el que estudiaban en esa época? Era un libro cafecito, Sea Dios Verás. Sea Dios Verás. Sí. El libro que estudiaban antes de bautizarse, ¿verdad? Tengo entendido que también usted rápido salió a predicar, ¿verdad? Sí, rápido salíamos a predicar. ¿A qué le llamaban predicación al encontrón? Al que nosotros íbamos en la calle y la persona venía de paso y ahí la... Le entrevistamos y le ofrecíamos la literatura y pronto él le quedaba en mano de la persona. Muy bien. ¿Recuerda algunos nombres de algunos hermanos de la época del 60 que ya eran testigos de Jehová? Algunos nombres. Porque usted me mencionaba... Pedro Ibañez. Pedro y Serafina Ibañez. Pedro y Serafina Ibañez. ¿Me mencionaba que el que cuidaba el Salón del Rey? Este... ¿Crucerna era? Crucerna. ¿Crucito Cerna? Sí. Y el que murió hace unos pocos años que era Lolito Abelar. Lolito Abelar. Muy bien. Ahora, cuando usted, digamos, en esa época que usted se reunía, de que se reunían como 15 y ver ahora que hay ocho congregaciones y que forman casi una sección de un circuito, lo que es de Quesantepeque. ¿Qué siente usted al ver ese crecimiento de tanto hermano cristiano aquí en esta ciudad de Quesantepeque? Bueno, ahora yo me siento feliz de ver cómo la congregación empezó tan pequeñita y ahora es una inmensa congregación. Ah, muy bien. Bueno, yo puedo dar fe en el caso de Mana Mercedes de la Ines, que era de aquellas publicadoras bien agresivas para predicar, bien celosas, ¿verdad? Tanto en el campo de casa en casa como de manera informal, cuando le llamábamos el encontrón ahí en el parque. De hecho, cuando yo me inicié a la edad de ocho años como publicador, que ella era pues una joven pues en esa época recién casada, entonces, y que ella salía a predicar, entonces era una persona dinámica pues, que lograba inyectarnos ese entusiasmo a nosotros. Y estamos comentando así de manera informal, de que ahorita pues tanto ella como su servidor Vicente Escobar, que se reúne en la congregación Jardines, y ella se reúne actualmente en la congregación Norte de Quesantepeque, en el mismo salón pero en diferentes congregaciones, ahorita los dos pues somos de los más veteranos, ¿verdad? Que hemos quedado aquí en Quesantepeque, yo tengo cuarenta y cuatro años de ser testigo de Jehová bautizado, y la hermana tiene cincuenta y cinco años. Ella ya dice que me vio mis primeros discursos, ¿vea? Cuando lloraba, cuando daba discursos, ¿te acuerda usted de eso? Chiquito que terminaba llorando con el final del discurso. Muy bien, lloraba poquito, no mucho, pero siempre lloraba, ¿verdad? Mis primeros discursos me ponían una banqueta para alcanzar el atril, ¿verdad? Pero si la hermana a veces me abrazaba después de que yo bajaba de dar discursos, me daba consuelo, ¿verdad? Me daba ánimo, pero con el tiempo pues logré superar eso, me bauticé la de doce años. Así que queríamos hacer un pequeño, una pequeña entrevista pues recordando esos momentos, cómo ha crecido la obra y ver tanto hermano, gente que nosotros ni esperábamos, a veces ni nos imaginábamos que podía ser testigo de Jehová, ha logrado cambiar, ser testigo de Jehová, todo para la honra de Jehová, ¿verdad? Bueno, así que queremos con esta entrevista pues dejar, digamos, grabado algo, ¿verdad? Que nuestra hermana pues a la fecha es la más veterana de todo que es Antepec. Hay que cualquier información que uno quiera recordar de la época del pasado, cómo era la asamblea, cuando eran de cinco días, las de circuito de tres días, cuando el viajante se incorporaba al lugar de estudio, ¿verdad? De libro y después aparecía la siguiente reunión ya con toda la congregación o cuando se pedía cierta contribución por la literatura o se cocinaba en las asambleas. Todos esos cambios, ¿verdad? Que quizás algunos desconozcan, pues la hermana pues recuerda pues toda esa información. La hermana es originaria de un cantón que llama Primavera aquí en Quesaltepeque y su servidor también aquí de Quesaltepeque. Así que damos un saludo a todos los que puedan ver este video, ¿verdad? Que se ha grabado pues en Quesaltepeque en esta fecha para un testimonio de los hermanos veteranos en este mes que se está recordando pues a los tiempos de la antigüedad según el Ministerio del Reino de los Testigos de Jehová. Un saludo a todos en cualquier parte del mundo que nos puedan ver desde Quesaltepeque, la libertad de Salvador, América Central.